Bueno, pues llevamos ya casi dos años, vamos a hacer ahora en junio, de huelga, situación de huelga. La huelga comenzó porque, bueno, la empresa, estuvimos negociando un nuevo convenio, estamos en ello. Lo cual es que la empresa empezó a adoptar una postura de no querer negociar. Se enrojó en una situación en la que no quiere negociar ni quiere atender ninguna situación en el convenio actual. Quieren quitar el convenio que hay. Y entonces coincidió también con que se despidió a un compañero injustamente. Entonces, bueno, pues se tomó la medida de empezar la situación de huelga. Entonces, bueno, empezamos con la huelga con el 100% de servicios mínimos porque, bueno, entendíamos que los usuarios no tenían que sufrir las consecuencias porque estamos en el sector de la discapacidad, en el sector social. No es una empresa al uso, por decirlo de alguna manera, en el que el daño quizá lo puedes hacer dejando de producir o dejando de fabricar. En este caso entendemos que no es así, que son personas y que evidentemente deberían mantenerse al margen y será nuestra intención. Entonces propusimos una huelga con el 100% de servicios mínimos exclusivamente, lo que es atención directa. Lo que pasa es que, bueno, que la empresa la quise hacer extensible a toda la empresa en sí, también a las personas de servicio y administración. Entonces así hemos estado un año y medio prácticamente, hasta que, bueno, como te comentaba antes Antonio, el Tribunal de Justicia Superior de Castilla-La Mancha, pues ha dictado que no es una huelga al uso, que no puede ser un 100% de cobertura. Y entonces hemos tenido que renegociar servicios mínimos. Nosotros proponíamos una cobertura más alta de la que hay, pretendíamos que fuera un 80% aproximadamente en atención directa, pero la empresa no quiso atender nuestras peticiones. Ella considera que el 60% en atención directa es suficiente y el 50% en administración. ¿Esto qué supone? Pues supone que prácticamente todos los días los usuarios estén desatendidos. Es decir, los personal que falta, que está secundando la huelga, más situaciones de baja que se están dando, que no se están cubriendo, pues está llevando que todos los días haya 30, 40 usuarios que están dejando de recibir la atención diaria que reciben. Hay incluso algunos usuarios que se han tirado semana a semana y algo sin hacer absolutamente nada. Se nos encuentran hacinados en la sala de la televisión, etc. Entonces, creemos que es una situación muy complicada y que la empresa no le importa absolutamente nada la atención de los usuarios, y así lo está demostrando, porque no está cubriendo ninguna de las bajas que se están produciendo y, bueno, pues no quiere poner remedio en esta situación, que lo tendría muy fácil. Porque nosotros, para quitarle esta huelga, no estamos pidiendo que sean atendidos unos requisitos muy específicos, sino simplemente que se sientan a negociar en base a nuestro convenio. Ya está, simplemente eso. Luego ya se negociará la cosa, se tenga que negociar, pero que tengan su compromiso de que se va a negociar dentro del marco de nuestro propio convenio. Y ni siquiera son capaces de hacer eso, o sea que ellos son los responsables de todo lo que se está produciendo. Entiendo. Claro, a ver, son subvenciones públicas que saca la Administración, entonces, bueno, pues la Asociación Fuensanta, que es una entidad pública que pertenece a los socios, a los padres, pues me refiero a ellos cuando hablo de empresas de la Asociación Fuensanta. Pues normalmente estamos ahora mismo alrededor de 55 trabajadores, usuarios son 225 aproximadamente. ¿Y los 55 estáis secundando los...? A ver, hay unos servicios mínimos y luego... Bueno, sí, pero los 55 estáis a favor de la huelga independientemente de... Claro, efectivamente, eso es. Vamos a ir contándola, pues teniendo en cuenta que es una huelga de carácter indefinido y también teniendo en cuenta las bajas que se están produciendo de compañeros, bueno, pues también es cierto que los trabajadores queremos compaginar un poco nuestra reivindicación de derechos, pero sin perder de vista en la situación en la que estamos y en el sector en el que nos dedicamos. Entonces, en ese sentido, también intentamos que los usuarios se hagan lo menos perjudicados posible, lo que es que hay veces que es inevitable. ¿Quieren quitar el convenio que hay? ¿El que teníais? El que nosotros tenemos un convenio propio, entonces ellos quieren quitarlo y quieren que nos vayamos al convenio del sector, que es bastante inferior y perdíamos muchísimos derechos en relación al que tenemos. Pues yo empecé en el 2003, pero hay gente que lleva casi 30 años trabajando aquí. ¿Y 37? Más de 30 años, pensaba que era 30 a lo máximo, más de 30 años. A ver, es lo que le decimos, que nosotros estamos deseando de que esto acabe, porque sabemos que esto a la larga va a pasar mucha factura y es mucho tiempo el que llevamos ya y es una situación que no es deseable para nadie, sobre todo menos para los usuarios que son los que están sufriendo las consecuencias. Ellos lo tienen en su mano, es simplemente que tengan el compromiso firme de que van a negociar en el marco de nuestro convenio y ya está, entonces desconvocamos huelga y empezamos a sentarnos. Pero ellos lo tienen en un impas, no quieren negociar, llevamos ya desde la última comunicación que nos hicieron, fue en octubre, noviembre, creo recordar, y bueno, pues de momento no tenemos noticias. Y lo que tenemos que recordar es que esto es un servicio público, que se paga con dinero público y que la gestión está externalizada por parte de la administración, es decir, si esto no lo hiciera la entidad, lo tendría que realizar la propia administración. Además, tenemos que tener en cuenta que este servicio proviene de un servicio que inicia el ayuntamiento y cuando la asociación se queda con este servicio, cuando es un centro ocupacional, llega el compromiso de surgar a los trabajadores sin mantener las condiciones. Estos trabajadores en un principio venían trabajando en el ayuntamiento de Ciudad Real, de ahí que tengan un convenio propio y tengan unas mejoras sobre el resto de entidades del sector. Y claro, ahora mismo estamos en una situación de huelga donde, por ejemplo, que las partidas son finalistas, donde estos señores, hoy por ejemplo, hemos venido aquí y estamos tan poco porque son los trabajadores que están secundando realmente hoy la huelga. Es decir, todos los trabajadores que hoy están aquí con nosotros no han podido estar más porque los demás están trabajando y están cubriendo esos servicios mínimos que antes aludía mi compañero David. Entonces, nosotros una cosa que también interpelamos es que la administración también es un poco consecuente con esta situación, ya que de ella depende este servicio y de ella también depende la inspección de trabajo, la inspección de centros y también ella es la que negocia los convenios con esta entidad y sabe dónde se está despeccionando el dinero. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estos siete trabajadores que hoy se les va a contar su salario, la entidad no lo va a devolver a la administración, que esto es una partida profesionalista. Es decir, la entidad recibe un dinero para pagar el salario de los trabajadores, para atender a los usuarios y si esos trabajadores están en huelga, ese dinero no es revertido a la administración como debería ser al ser una partida profesionalista. ¿Vale? Vale.